Cliptoteca Karlsberg de Copenhague. Fue adquirida en 1897 al palacio de la familia Schiarra. Su anterior propietario, Palacio Barberini, la custodiaba desde el siglo XVII, en cuya propiedad los jardines de Salustio se había encontrado. En la actualidad le han sido retirados los elementos de restauraciones anteriores, conservando tan solo la restauración correspondiente al hombro izquierdo.